¿Tú te sientes parte de una revuelta, que es como se te señala de alguna manera hoy día, como una revuelta social que viene o algo así? Juana la loca. ¿O eres simplemente normal? No, yo no tengo... o sea, a ver, hay un plan siniestro, por supuesto, por fieles Pamela, tú lo tienes claro. La idea es que todos nos alcemos, quememos todo lo que haya y destruyamos, que saca de Chile lo antes posible. Así que sí, soy muy peligrosa, muy peligrosa. Te cacharon. Y si la Natalia me da, es como la hija no reconocía de la otra.